Ah, de monos ¡Precito, cumpleaños! ¡Mañana! Estas son las mañanitas adelantadas Castilla, muchas gracias por suscribirte, gracias ¡Que cantaba el Rey David! ¡Felicidades, precitos! ¡A los muchachos! ¡Guapotes! ¡Se las cantamos aquí! ¡Aquí! ¡Ya, ya! ¡Ey! ¡Mira! ¡Que ya amaneció! ¡Las palmas arriba! ¡Los pajarillos cantan! ¡La luna ya se me dio! ¡Y se metió porque su mamá lo reganó! ¡Los pajarillos cantan! ¡La luna ya se me dio! ¡Felicidades, precitos! ¡Que tengas un muy feliz cumpleaños, bro! ¡Felicidades, precitos! ¡Felicidades, precitos! ¡Felicidades, precitos! ¡Felicidades, precitos! ¡Felicidades, precitos! ¡Felicidades, precitos! ¡Que tengas un muy feliz cumpleaños de nuestra parte adelantada! ¡Ay, me guardas pastel, bro! ¡Si no es mucho pedir! ¡Felicidades, precitos! ¡Felicidades, precitos! ¡Felicidades, precitos!